Una realidad difícil Me quedé sin trabajo Me echaron En un tiempo violento ¡El apoyo! ¡Te la infante! No se importa, viejos, jóvenes, vistas, chicos Pibes tirados ahí en la 9 de julio ¡Un horror! Y la necesidad de seguir Tengo que buscar un buen laburo No, un buen laburo sí Un buen laburo y un buen abogado ¿Vistoria? ¿Sí? Victoria, abogada laborista Cartoneros Capítulo extremo Este domingo a las 11 de la noche Por el 9